Hola chicas, bienvenidas al vlog número 13, ya vamos en el día 13, así es que bueno, creo que ya vamos a la mitad y hoy es domingo, vamos a hacer desayuno, nos levantamos algo tarde, ya son las 9.40 y aquí está Gustavo, creo que él me va a ayudar a hacer desayunar hoy, bueno ya preparó la harina para los pancakes, ahí ahora tiene, así es que a mí me toca guisar huevo y quiere huevos estrellados, acá están los huevos, ya los había sacado, así es que vamos a empezar el domingo y les voy a ir mostrando durante el día lo que vamos a ir haciendo, así es que bienvenidas a este día domingo. ¿Quieres café de la máquina o de aquí? Voy a agarrar otro que tengo aquí. Yo no sé, domingo es de, atoran a la comedia, me da la madre, yo no sabía, me voy a preparar. Hoy trajimos hasta pastel que me puse a hacer pancakes, pero es que quiero miel y ya. Ya andamos por acá, nos venimos a las tiendas porque mi esposo es el único día que puede venir para comprarse lo que le hace falta, ya en la semana no puede, entonces venimos a Boot Barn y bueno, nos venimos todos porque todos necesitan cosas, entonces aquí nos venimos a Boot Barn. Y ahí está la tienda. Ahí vamos a entrar porque venimos a otra Boot Barn porque en esta hay cosas como mucha más variedad y aquí les muestro. Aquí andamos todavía en Boot Barn, todavía anda mi niña midiéndose ropa y bueno, aquí andamos, no sé cuánto más podemos adorar aquí porque de aquí vamos a ir al mall, entonces ahorita que llegue al mall, pues allá les muestro un poquito, mi niña se anda midiendo unas botas también, que quiere botas también. Entonces vamos a ver cómo, si le quedan algunas y también los pantalones pues para que tenga pantalones de corte de bota. Ya estamos comiendo en In-N-Out, llegamos aquí, aquí está mi hijo, aquí está Gustavo, Mateo, Tadeguila. Quieres que hablar de un cuarto porque por si no agarra bien. ¿Qué te pediste Gustavo? ¿En qué? ¿Aquí? Eh, una hamburguesa con cebolla asada, papas y una malteada de chocolate. Casi no trae hambre, dice. Casi no. Entonces, yo me pedí lo mismo, menos la malteada. A mí casi no me gustan mucho las malteadas. Pero estamos en In-N-Out, que son las hamburguesas más famosas de California. No sé por qué, ahí están, miren. No se te vaya a ocurrir, Mateo. No se te vaya a ocurrir que te gusten las botas. Así es que sí, chicas, vamos a comer. Ahorita les voy a mostrar lo que pedí para que vean. No se te vaya a ocurrir que te gusten las botas. Vean, chicas, aquí está mi hamburguesa. Tiene todo. Es la que me voy a comer ahorita con unas papas. Aquí está. Ocasito. No le puedes dar, 다. Si knight Lo defendant deep está o sin mamma. Vamos ya. Aquí está, la nutta. Te beso. Es18 Chicas, yo creo que no me van a ver ya Ya es bien tarde Bueno, está bien oscuro porque es temprano Pero ya salimos a comer de In-N-Out Y ya vamos para allá ¿Vamos para la casa o vamos para el boot bar? Vamos a llegar al boot bar Vamos a llegar al boot bar Para ver si encontramos Unas botas para Gustavito ¿Y qué más? ¿Vamos allá? Sí, pero al medio Es que está lloviendo Está bien lluvioso el día de hoy Está bien lluvioso el día de hoy No Vean, está lloviendo mucho Ha estado lloviendo, bueno, chispiteando Toda la tarde y creo que va a llover Varios días de la semana Son las 10.33 de la noche Y está haciendo un frío horrible Está lloviendo afuera y está haciendo mucho frío Y yo sigo aquí, chicas, editando el video Bueno, acabo de terminarlo, lo estoy exportando Y Súper tarde voy a subir este vlog Número 12, chicas La verdad es que hoy Todo el día estuvimos fuera de la casa Todo el día llegamos como a las 8 más o menos 8 de la noche Y me puse a editarlo Y voy terminando de editarlo Y lo voy a subir Ahorita en cuanto se termine de exportar el video De guardarse Pues lo voy a subir a mi canal Ni modo A la hora que se suba A esa hora lo voy a publicar, chicas Mil disculpas La verdad que mil disculpas Porque Hoy sí que todo el día Anduvimos fuera de la casa Aprovechamos más que nada Porque como mi esposo trabaja toda la semana Mis hijos van toda la semana a la escuela Entonces Ya Esta es la última semana que vamos a tener Pues para que ellos compraran las cosas Que les hacían falta Y como saben Ayer Sábado pues estuvimos allá Con mi comadre Festejando el cumpleaños Y me ha dejado y eso Entonces no tuve el tiempo De ir a A comprar lo que les hacía falta Y hoy nos fuimos Todo el día, chicas Todo el día Yo creo que Desde que me levanté La saludé Nos arreglamos Y nos fuimos como a las 12 creo De aquí de la casa Pero hoy nos levantamos tarde Hoy nos levantamos casi Que a las 9 de la mañana En lo que desayunamos Nos arreglamos Y nos fuimos a la tienda Pues nos dieron como a las 12 de la tarde Del mediodía Y En la tienda donde vamos Get Put Barn Ahí se tardan Muchísimo Mis hijos midiéndose ropa Bueno Gustavito más que nada Mi hijo mayor Es el que se compra ropa de ahí Mateo no es de esa tienda Y no alcancé Ni siquiera A llevarlo A comprar Lo que él necesitaba Entonces creo que Para el día miércoles Lo voy a llevar a él Al mall Para que él compre Lo que le hace falta Entonces Si chicas Hoy Pues Sé que no les grabé Mucho Más bien no les grabé Nada Pero pues Les voy a grabar Lo poquito que pueda O que haya grabado Durante este día Camila Me sorprendió Chicas Porque estando en la tienda De Put Barn Me dijo Que quería botas Ella ya había tenido Botas vaqueras A ella le gustaba Vestirse Vaquero Y De un de repente Ya dejó de vestirse así Que ya no quería las botas Y hoy que volvemos a ir La verdad La verdad es que me sorprendió Porque me dijo Ma Quiero medirme Este pantalón Y así como que bueno Míretelo Le digo Pero no creo pues Que sea tu estilo De ahorita Que andas con ese estilo De ahorita Pero si chicas Pidió botas Pidió pantalones Pidió blusas Pidió de todo Entonces digo bueno Se mira muy bonita La verdad es que me gusta mucho Como se le ve Como se mira así Vestida de vaquera Porque ella se había vestido Así anteriormente Estaba más chica Pero ahorita se le ve Muy bonito Entonces Me gustó Que haya Que haya Optado por Comprarte Esa ropa Así es que pues Ya creo que con ella Ya terminé Solamente me falta Comprarle como Algunas playeritas O algo así Como para que Se ponga Obviamente cuando Ando ando vestida Así con sus botas Y eso Pues para que se ponga Sus tenis Porque también necesito Ir a comprar Unos Converse Hay aquí unos Converse High top Como de botita Entonces De esos Le voy a ir a comprar Que todavía me hace falta Y si chicas Esta semana que viene Que hoy es domingo Esta semana De lunes Empezando mañana Lunas chicas Al viernes Yo sé que voy a andar A la carrera Voy a andar En muchas vueltas Pero pues Las voy a traer conmigo Voy a mostrarles Lo que yo pueda Y Y me disculpan Chicas Me disculpan Chicas Si no les muestro Cosas más interesantes Pero pues Esta semana Para mí Si va a ser De andar En puras vueltas Toda la semana Pero bueno Chicas Son las 10.38 Ya casi va a terminarse De exportar Todo Todo el video Y en cuanto Se exporte Yo lo empiezo A subir a mi canal Que ahorita Como ya mis hijos Están dormidos Mi esposo está dormido Creo que el video Se puede subir Mucho más rápido Ya que el internet Pues se pone Más rápido Cuando ellos No están metidos Como en línea Jugando Entonces Chicas Estoy Con mucho frío Aquí Todavía me falta Chicas Todavía me falta Planchar Todavía me falta Hacer lonche Todavía me falta Irme a bañar Yo sé que Todos los días Les digo esto Pero es que de verdad Todo el día Pasamos en la calle Todo el día Pasamos Casi en dos tiendas Nada más Chicas En dos tiendas Ahí no la pasamos Toda la tarde Entonces Pues Eso es lo que Me falta hacer Todavía Pero lo primero Que quiero terminar Es con el video Ya nada más Ir a hacer Los lonches Que nada más Hoy me toca hacer Nada más dos Que es lo bueno Entonces Sí Y todavía estoy secando Ropa Porque todavía Llegué lavando Llegué lavando La ropa Que me hacía falta Porque pues Ustedes saben que En la semana Se ensucia la ropa Y el fin de semana Pues hay que lavar Y sí chicas Mil disculpas La verdad Que yo Miren A la hora Que me aparezco Por aquí 10.39 De la noche Y les voy a enseñar Que estoy exportando El video Para que vean Que no desmiento Que a esta hora De la noche Yo ando apenas Queriendo subir video Vean chicas Aquí están Aquí está el clip Vean chicas Y vean Aquí está el clip Chicas De una pijama Que me puse De mi hermana Y vean Ahí estoy Vean chicas Y vean Que Es súper tarde No sé si pudieron Ver la hora Son las 10.41 Ya Y pues nada chicas Las voy a dejar Espero que hayan tenido Tengo un bonito fin de semana Yo la verdad Es que ayer Me la pasé muy bien Pero hoy Hoy también fue un bonito día Porque pues Andaba comprando las cosas Que le hacen falta A mis hijos A mi esposo Pero fue un día Muy cansado Y no sé La verdad Que horas me voy a dormir Yo digo que como Para las 11.30 No Yo digo que como Para las 12 Me voy a venir durmiendo Mañana me tengo que levantar Temprano Porque está lloviendo Y creo que va a llover Mañana temprano También En la mañana Y voy a tener Que llevar a mis hijos A la escuela Entonces Sí chicas Pues nada Chicas Muchísimas gracias Por pasar a ver este vlog Espero que No me haya quedado Muy cortito de más Porque pues Sí de verdad Que casi no les grabé Casi casi que nada Pero bueno chicas Les deseo una hermosa noche Un hermoso día A la hora que me estén viendo Espero que este vlog Les haya gustado Y sin más que decir Me despido de ustedes Y nos vemos en el vlog De mañana Bye bye Y nos vemos en el vlog